EL INCREÍBLE MUNDO DE GONBAL 2002 PRESENTA Hey papá, ¿los da tiempo ir a Winter Milk? No, no da tiempo ir a Winter Milk a las 3 de la mañana. No, me prometiste que ibas a llevar a Winter Milk, papá. Ah, por favor llévame a Winter Milk, 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 por favor llévame a Winter Milk. No, o o o o o, parapa ya es hora de dormir y son las 3 de la mañana y duermete. Buenas noches mamá a papá y hermana. ¿Qué hago? Mi familia están dormidos. Voy a poner música a todo volumen jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. ¡Pinche! Parapa, pusiste música a todo volumen sin permiso. Vamos a aventar la música por la ventana. Parapa, estás castigado, castigado, castigado por 30 días, por poner música a todo volumen, y ve a tu cama. Parapa, estás castigado. Parapa, estás castigado. Parapa, estás castigado.